los cerros de Úbeda. Adelante, profesor. Charo Jiménez, desde Granada, nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué en algunos edificios o ascensores la cobertura de los móviles es muy pequeña o incluso nula y en otros la cobertura es buena? El efecto es muy sencillo, Charo. Se llama la jaula de Faraday, como esta que tenemos aquí, que no es precisamente para meter un pajarito, es una jaula eléctrica. Vamos a encender este receptor de radio, estamos gastando una emisora y vamos a meterla dentro de esta campana de vidrio. Se sigue escuchando la radio, ¿verdad? El vidrio no impide que pasen las ondas electromagnéticas. Pero vamos a meter la radio dentro de esta jaula a ver qué ocurre. Al meter la radio ahí, deja de escucharse, porque las ondas radioeléctricas del exterior no pueden penetrar el metal de la jaula y entonces dentro no puede haber ninguna interferencia de fuera, no penetran las ondas. Ahora nos está sonando el móvil, nos están llamando. ¿Qué les parece si metemos el móvil dentro de la jaula a ver qué ocurre? Pues vamos a meter el móvil dentro de la jaula. Y ahí dentro nos entra la onda radioeléctrica. Las ondas no pueden penetrar en la jaula de Faraday. Pues bien, algunos edificios o ascensores tienen demasiada estructura metálica alrededor y están blindadas como estas jaulas, de forma que no tienen cobertura. Y otros están construidos de otros materiales, menos conductores, y sí pueden penetrar dentro. Por cierto, algunas personas dicen que un automóvil, que es un circuito eléctrico cerrado de chapa, hace de jaula de Faraday y nos protege de los rayos. Es posible, pero quizá al caer el rayo estalle el depósito de gasolina. Así que no sé qué es peor.